Acá hay un Estado realmente presente, que más allá de los inconvenientes que todavía existen, vamos a ir solucionándonos, tanto en Moreno como en Merlo, como en otras localidades. Lo que pasa es que realmente la emergencia ha sido devastadora. Así que, bueno, después vendrá, como decía yo, el día después, ¿no? El día después significa rearmar casas, significa arreglar otras, otras, significa volver a darle tranquilidad a la familia de a poco. Pero bueno, estamos acá y lo vamos a hacer. El servicio que están prestando las cooperativas eléctricas, que son de la provincia de Buenos Aires, también de Córdoba, también de Santa Fe, es inmenso. Es inmenso. Estuve con los trabajadores agradeciéndoles esto que están haciendo, porque, bueno, el haberse venido de tan lejos a ayudar a otros hermanos argentinos, ¿no es cierto? Yo la verdad que lo reconozco con todo, con toda su fuerza, y quería estar acá porque la Presidenta me lo pidió, porque la verdad que nos están ayudando muchísimo. Según lo ordenado por la Presidenta, todos los ministerios están trabajando intensamente e ininterrumpidamente en esta gran zona que ha ocasionado este temporal, porque tengamos presente que es una zona que va de 15 kilómetros de profundidad, por 4 o 5 de ancho, y vamos cerrando el círculo fundamentalmente, en lo que respecta a la reposición de energía eléctrica, ¿no? Porque el daño que han hecho más de 20, 25, 30 mil árboles, según se calcula, que se han incrustado y enroscado en las líneas eléctricas, fue muy grande. Con este gran compromiso y responsabilidad que tienen las cooperativas a través del INAES, a través de la Ministra de Desarrollo Social, se está haciendo un trabajo artesanal, casa por casa, cuadra por cuadra, barrio por barrio, distrito por distrito.